de medidas sanitarias. Es un delito que está previsto en el artículo 292 del Código Penal y tiene una pena entre seis meses a tres años de pena privativa de libertad. El delito primero tiene un contexto específico. Solo se comete este delito cuando el Estado o el gobierno adopta medidas sanitarias para luchar contra una epidemia, plaga o pandemia, como en este caso lo estamos haciendo. Estamos en esa situación. Dos, en el marco de esta situación el Estado dispone medidas sanitarias que los ciudadanos todos debemos cumplir con el fin de evitar la introducción de la enfermedad y cuando está ya, como en el caso del COVID, la propagación de esto. Y el delito es un delito de comisión instantánea, de configuración inmediata, es decir, basta que violes la ley, una medida sanitaria y cometes el delito. En este caso, el sujeto, en primer lugar, ha violado la norma en el sentido de que evidencia al grabarse que la finalidad para salir no esencial, era una finalidad de mostrar su desafío y que el gobierno nos estaba mintiendo. Y en segundo lugar, porque teniendo la mascarilla puesta, o sea, de manera dolosa, a sabiendas que debía cubrirse con la mascarilla, que la baja, se la quita y empieza a tocar la baranda, el asiento, a frotarse la nariz, a sobarse por los espacios públicos. Con lo cual, contraviene una medida específica que ha dado el Estado, que es el Decreto Supremo 51-2020. Me ha dicho que es obligatorio el uso de mascarillas cuando se circula en uso público, como el Metro del Imbro. La fiscalía, lo primero que tiene que hacer es disponer una investigación, diligencias preliminares contra los que resulten responsables para identificar quién es este sujeto. Una vez que lo identifica, promueve acción penal contra él, es decir, formaliza los cargos, formaliza investigación, terminada la investigación, lo acusará y en su momento un juez lo condenará.